Ningún presidente de ningún organismo del Estado es superior a la ley. Ningún ministro o secretario de Estado es superior a la ley. Ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte de Constitucionalidad es superior a la ley. Ningún fiscal general, procurador de los Derechos Humanos, comisionado internacional o embajador es superior a la ley. Y estoy hablando de principios legales. Y estoy llamando a la unidad. Porque la ley de Guatemala y por sobre todo la Constitución Política de Guatemala es el pacto social que nos ha unido y que frenó en parte. Y como conclusión también, una lucha fratricida. Una lucha fratricida que nos llevó a uno de los primeros pecados que nos narra la ideología judeo-cristiana. El matarse entre hermanos. No estoy hablando de separación. Por el contrario, estoy hablando de unión.